Bueno, vamos a hablar de una artista que está haciendo gira por Europa, pero que en este caso en las Pascuas se vino a la Argentina de incógnito y que fue la encargada de hacer enterar al mundo que él estaba aquí. Su esposa, estamos hablando de Robbie Williams, sí, el cantante de Angels, el famoso cantante de ese clásico, de esa canción que tanto nos gustaba. Vino a la Argentina, está en Buenos Aires, en un, bueno, estuvo en un club de polo porque lo recibió un amigo multimillonario, un expolista. Ya te digo cómo se llama, Martín Pepa, ¿vos lo conocés? Es un expolista. Es una pato, la visita internacional que tenemos. Sí. ¿Quién es Roberto Pepa? Martín Pepa, dice que es un expolista y es amigo íntimo de la familia, entonces ha venido Robbie Williams, su esposa y sus cuatro hijos. Entonces ella, muy mona, ha subido distintas fotos disfrutando de, un poco saliendo de su trabajo, del marco laboral. ¿Sabés qué leí en una entrevista? ¿Qué? Que mucho se está hablando de la alimentación, del cuerpo de las personas, hay mucha gente que critica los cuerpos de otros. Leí una entrevista en donde él decía que si no se dedicara a la música y que no tuviera una exposición como es la que tiene, sería un obeso mórbido. Porque le encanta comer y come en exceso, de hecho, y que ha tenido doble talla de la que, ahí lo vemos súper bien. Si vos me decís que eso de estar gordo realmente tenés algo mal en los ojos, pero él dice que ha estado en momentos donde doblaba el peso y de que come mucho. Entonces él estaría dispuesto y el seguir en vigencia y el trabajar es algo para él porque le permite obligarse a no se relajaría y comería, 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 comería. ¡Gracias!